El sobrepeso y la obesidad es una acumulación anormal de grasa que puede llegar a afectar a nuestra salud. En el caso del diagnóstico, este se realiza a través de comparar nuestro peso con nuestra estatura. También hay algunas mediciones que nos hablan de qué tanto de nuestro peso corresponde a lo que es tejido grasa, que finalmente viene siendo el detonante de todas las características que llevan a una patología en la obesidad.